buenas cómo va hoy vamos a probar un nuevo formato y va a ser el mazo alert flash vamos a hacerlo mensualmente y vamos a ver un poco lo que hay en este mundo maravilloso del tarot y los oráculos y lo que va a salir este mes vamos a verlo en la página de amazon y en la página de barnes a novel vamos a empezar por este que es el hirschfeld broadway tarot que salió el 3 de septiembre por rp estudios no hay muchas más imágenes que éstas evidentemente es un ilustrador un caricaturista emily mckeeal no tengo ni idea pero bueno si te gusta mucho broadway y te gusta no sé es para shankies pero por ahí te interesa el temita así que este es el hirschfeld broadway tarot de rep estudios salió el 3 de septiembre otro que salió ahora bueno es el ofrenda ahora con el celebrating the day of the dead es un mazo que era indy tiene 60 cartas y un librito de 136 este es el mazo bueno y lo saca red will sale el 17 de septiembre bueno esto está haciendo por el orden que quiere le vamos a hacer caso este es algo súper novedoso nunca visto y con un nombre súper súper distintivo el angel oracle de debi malón editado por rock pool algo muy 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 novedoso ángeles photoshop falopa un ángel que está atormentando esta pobre chica la verdad qué decirte que no se haya dicho antes de este tipo de mazos a ver si hay más imágenes bueno evidentemente tiene un un librito la caja es me ok el librito tiene 92 páginas las cajas son las cartas raro 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 todo este photoshop raro algo más hay para ver a mí bueno una cosa maravillosa impresionante soñado este photoshop nunca antes visto qué decirte si te gustan los ángeles las ilustraciones falopa y los perritos y los gatitos que se asoman esto es muy dorín los tamaños los tamaños de los animales este caballo este caballo a esta altura es gigante básicamente gigante leoncito acá no 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 pongamos animales cuantos todos el delfín qué decirte qué decirte a ver si puedo capturar el cursor espero que se esté viendo el cursor ok seguimos no vamos a entrar acá este es qué decirte es el anime food tarot lo saca rp no tenemos las imágenes que está bien en este tipo de cajita que ya lo vimos bastante el mazo está acá adentro y este librito está como con un agarrado de un cartón citó ahí qué sé yo si te gusta mucho la comida y te gusta mucho el anime puedes ir por acá el anime food tarot de rp este salió el 3 de septiembre ok después tenemos el lumina tarot el lumina tarot es un mazo bastante viejito creo que tiene como 10 años es un mazo indie había salido la versión más market en francés y ahora rock pool la saca en inglés esta caja es holo es muy linda la caja me gusta más la caja que el mazo pero bueno eso soy yo este es el estilo es bastante pipis pero hay mucha gente que le gusta mucho este mazo así que ya puedes ir por él sale el 17 de septiembre lo saca rock pool y después tenemos este oráculo también de rp con la misma cajita que habíamos hablado antes the one with all the oracles de el oráculo de friends la verdad que para mi gusto se queda bastante corto me vas a acordar mucho al oráculo de britney que había salido hace unos años qué decir terraria me gustaría que friends tuviese algo más interesante que esto pero si sos fanáticos y querés tener este oráculo este sale el 17 de septiembre también por rp estudio vamos a ver este que ya me tiene cansada es el cosmic magic oracle tiene 44 cartas no tenemos más imágenes que ésta sé que es un mazo bastante bastante oscuro es de valery tejeda con ilustraciones de anita la sova lo saca hey house es lo que tenemos sale el 24 de septiembre y tenemos este también que es el stein glass tarot que es una especie de vitro un illuminated journey through the cards de james edwards lo saca inner traditions vaya a saber que es esta original esta editorial sale el 24 de septiembre y tiene este estilo medio vitro en el libro algunas cartas rari este 7 de pentáculos es rari demasiado demasiado no se termina de entender encima es la tipografía de este 7 que parece que es un signo de pregunta permíteme decirte que es rari pero si te gusta mucho el vitro este 9 de bastos qué decirte pipish rari no sea la verdad no tengo no tengo palabras no tengo palabras ahora hay más fotos sí no entiendo por qué dice de san acá y acá de vuelta vuelvo a decir de san es muy molesto de mundo en el numerito de nuevo para mi gusto rari para mi gusto dos de copa tres de copa para mi gusto rari no es necesario el sogalito este rari es el stein glass tarot sale el 24 de septiembre y tenemos este que es de grateful de tarot grateful dead es una banda de rock bastante bastante antigua no yo soy vieja ellos son más viejos y sacaron este tarot bastante psicodélico psicodelia y esqueletos y si te gusta el estilo está bueno no tienes por qué conocer la banda si te gusta este tipo de ilustración los colores están lindos el rey de rayos en saber anda saber bueno el rey de rayos en el que es de eso hemos visto peores cosas la verdad así que si te gusta este el diablo es el wolf bueno si vos lo decís este es el grey full de tarot sale el 17 de septiembre pero donde me fui acá este es el gates oracle de 52 cartas bueno no tenemos más info que está es de lip in her press anda saber quién los conoce esto salió el 3 de septiembre no hay una sola imagen imagínate lo que puede llegar a ser y este creo que también salió el 3 de septiembre es del libro which which es ahora con el deck bueno no nos interesa tanto el librito queremos ver cartas esta carta de la verdad que está bastante linda no hay más ok hay que chusmearlo a este porque las dos cartas que se muestran que la del gatito y el otro parece lindas parecen lindas y cuántas cartas tiene sabemos cuarenta y ocho cartas y es de crónica el books bueno este hay que chusmearlo hay que chusmearlo hay que ver si ya hay vídeos y por supuesto el 6 y marco no se podía perder sacar otro mazo y este es el queen of the oracle sun ya salió ella había sacado el queen of the moon oracle y ahora saca este con el mismo diseño con el numerito acá con la tipografía acá más de lo mismo pero con el sol a la bueno ilustración falopa solcito animalitos lo que ya sabemos si sos fan de este hice de marco y te gustan estos oráculos falopa a por él ya está disponible y este tampoco tenemos demasiada data es el intuitive whispers oracle de mo first 44 cartas feel don't think y hay un león iluminado mirando un corazón adentro de un cerebro gigante en el cielo bueno está bien está bien este también ya salió 44 cartas es de hay house intuitive whispers oracle y tenemos este también que ya salió y es el shamanic star whispers oracle 44 cartas de lisa biritz bueno claro que sí por supuesto no más 102 páginas el librito la editorial es earth dancer vaya a saber este bodoque de texto muy mal alineado hay 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 shamanic star whispers oracle de 44 cartas ya está disponible y tenemos este es el medicine heart oracle pocket panda edición pocket panda edición es la primera vez que hay una pan una pocket panda edición pero bueno anda a saber por qué es de alana fairchild fairchild y tiene tenemos estas imágenes nada más esto es de es de ellos games antes de lewelyn de lewelyn ok esto ya está disponible a no el 8 el 8 va a estar disponible el medicine heart oracle tiene cuántas cartas no nos dice tiene 44 páginas el librito y no sabemos cuántas cartas tiene esto me sinjar por aquí ok otro que sale ahora es el angelic activations oracle 44 cartas es de hay house por supuesto es de kyle gray con estos muñecos qué decirte este me recuerda un poco es un poco ricardo ford es de hay house sale el 10 angelic activations oracle y este es de rock pool es el musical gilín oracle sale el 10 de septiembre con el photoshop más falopa de esta cajita veo por favor como cap al inglés lo haga mejor si te gusta este estilo medio arte y medio religioso medio la verdad que es uno de los más potables que vivimos hasta ahora este mes viene medio flojo y creo que en octubre se activa un poco más y learn from karma ok no está mal no está mal no está mal es el mystic healing oracle de inacecal y sale el 10 de septiembre por rock pool y este que no tenemos más imágenes es el transcendence map oracle 46 cartas un librito de 112 páginas por lo que entiendo todas las cartas forman esta imagen gigante no es una búsqueda interesante todas tienen continuidad cómo te servirá después en la lectura anda a saber pero es el transcendence map oracle la editorial es sacred describe anda a saber quiénes son septiembre 15 46 cartas y este es el earth warriors oracle pocket edition de alana fairchild alana fairchild está a cuatro manos es la única imagen que tenemos el pocket purpose audition hace ve que le gusta ponerle como no le gusta el pocket edition solo sino que le gusta ponerle como una palabrita antes era el panda ahora es el purpose bueno dale sale el 8 de septiembre y es de lewelyn ya nos falta poco este es el halloween forever oracle qué decirte qué decirte si te gustan estas muñequitas con los ojos gigantes y tenés sacarón 10 millones de oráculos 10 millones de tarots te falta este que es nuevo tiene un sombrero nuevo y es el halloween forever oracle tiene te debo la cantidad de cartas la verdad pero sale el 8 de septiembre y es de lewelyn tuve que volver a grabar porque me faltaba este que para mí es el lanzamiento más importante del mes es el star lord arcana es un mazo indie que ahora sale más market en una edición que para mí es superadora del indie sale por red will mira lo que es agarra arte antiguo que ya no tienes derechos de autor y lo pueden poner en estas cartas maravillosas mira tiene bordes dorados la cajita tiene doré por todos lados la verdad que es hermosísimo es increíble para mí lejos 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 es el lanzamiento del mes es el lanzamiento del mes y es básicamente un show agarro las ilustraciones de pixi la red dibujo por encima con una calidad bastante de primaria le puso unos bordes negros es duro duro durísimo y este es el librito tremendo tremendo el librito tremendo el librito ehh es ehh 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 tiene una tira de 5 cartas ehh ehh una tira de 3 cartas ehh ahhh todo esto tenés para los mayores muy bueno la verdad te felicito excelente terminamos muy muy arriba ehh este es el mini tarot raider white smith sale el 24 de septiembre anda y cómprate el pamela colman smith del escarabeo el 1909 en cualquiera de sus versiones ehh cualquiera de us games raider ehh 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 eso fue todo por ahora decime si seguimos haciendo estos flashes ehh mensuales viendo lo que sale en este mes ehh y nada como te digo siempre suscribite dale a la campanita dejale me gusta a este video ehh ya tu sabes ehh espero tu comentario y nos vemos la próxima un saludo y y y y y y y y y